Tantas veces lo pensaba Si algún día me faltaras Pudieras seguir Y ahora que te has ido Me siento perdida Y ojalá hubieras sabido valorarte más cada día Te busco en las flores y en el mar Sin ti me cuesta respirar Y no hay palabras que describan el amor Y los momentos que a la vida regalaste Guardo en mí, ahí lo quedaría Aunque sé que ya no vas a volver Te siento a mi lado Te noto tan cerca Y me cuesta entender Cómo hacer para vivir sin tus abrazos Ahí lo quedaría por verte de nuevo Una última vez Una última vez Y cada noche me pregunto Si podría verte Agarrando la mano y salvarte Ojalá fuera más fácil Aceptar esta nueva vida Aún puedo escucharte reír Me falta brillo sin ti Y no hay palabras que describan el amor Y los momentos que a la vida regalaste Te guarda en mí Ahí lo quedaría Aunque sé que ya no vas a volver Te siento a mi lado Te noto tan cerca Me cuesta entender Cómo hacer para vivir sin tus abrazos Y lo quedaría por verte de nuevo Una última vez Los cielos más bonitos Sé que los pintas tú Te siento en cada atardecer La luna brilla por tu luz Solo muere quien es olvidado Y que toca el alma como tú Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida Bahía Dulce Un Un Gracias.